Más de 130 comercios de cercanía barrial Nuevamente nos encontramos con casi un 11% de incremento mensual de esta canasta básica alimentaria que realizamos mensualmente en más de 130 comercios de cercanía barrial nos encontramos ya con un acumulado para el primer trimestre del año que es casi el 30% de incremento trimestral y ya superando el 100% de incremento interanual en el orden del 106% con incrementos para lo que es el mes de marzo que son muy importantes sobre todo en el rubro de carnicería y de verdulería más del 13% de incremento se promedian en este casi 11% porque tenemos en el rubro de almacén un aumento un poco menor de casi 7% mensual pero que efectivamente viene impactando ya una medida muy importante y que si hacemos el análisis de lo que ha sido el año 2022 tenemos incrementos de salarios tanto en el sector formal como en el informal muy por debajo de lo que ha sido el incremento en alimentos El índice del INDEC nos da si uno se centra en lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas más del 9% con lo cual tenemos una diferencia de un poquito más de un punto y medio pero no es una diferencia sustancial cuando hablamos de números tan abultados de inflación mensual se espera lamentablemente una continuidad de este fenómeno porque venimos no en una etapa de freno o de desaceleración de la inflación sino que por el contrario viene aumentando mes a mes esta inflación del 30% trimestral no la habíamos tenido en ningún momento del año 2022 incluso en los meses de mayor vorágine en el crecimiento de la inflación así que tenemos sin dudas que un pronóstico bastante complejo hacia adelante porque a su vez siguen aumentando por la desregulación tarifaria muchos servicios y también los combustibles con lo cual esto se termina trasladando también en muchos costos logísticos y de producción de muchos productos que uno después lo busca en la góndola y que son parte de esta canasta básica de alimentos con lo cual nada hace creer que vayamos a tener una merma significativa en la inflación y por ende continuamos teniendo este problema permanente de esta erosión al bolsillo del consumidor esta erosión a la capacidad adquisitiva porque el ingreso familiar nunca llega a alcanzar el incremento que tiene el costo de los alimentos con la carne también ha habido en algunos sectores de la producción problemas con la sequía que también ha hecho en esto una merma en la oferta pero sin dudas lo que hay es una ineficiencia total de cualquier política oficial de cuidado de precios o de precios máximos o de precios justos que no terminan teniendo un impacto real en la góndola y en el bolsillo por ende del consumidor entonces nos encontramos acá con aumentos que son desmedidos que están por encima de todo lo planificado y al no haber tampoco un control efectivo por parte del Estado se continúa en un todo vale en cual bueno en la góndola termina habiendo un precio que es muy distinto del planificado o del publicado oficialmente y nosotros relevamos los 57 productos que componen canasta básica alimentaria y también relevamos productos por ejemplo de higiene y limpieza por fuera de esta canasta básica alimentaria son productos esenciales no alimentarios que forman parte por ejemplo de la canasta básica total también aumentan al mismo ritmo tenemos un problema hoy generalizado donde si bien los alimentos marcan en general el ranking del rubro con mayores aumentos no están muy lejos los aumentos en otros rubros por ejemplo vestimenta y calzado ha tenido en el 2022 más incremento todavía que lo que tuvo el rubro alimentario y tenemos hoy que este aumento permanente en servicios producto de regulación tarifaria y también en combustibles hace que muchos otros rubros no vinculados a la alimentación también tengan aumentos muy similares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!